Pabos, ganarías 500 Por ponerte el ejemplo Solo que él lo hizo en una época ¿Vale? Donde existía algo maravilloso Escribe más rápido de lo que yo hablo Porque recuerda que... Hay delay Hubo una época maravillosa Que eso, me aproveché hasta yo ¿Sabes? Que existía machinima Si no podías entrar en machinima Entrabas en no sé qué Que cobraban Los más grandes, creo que eran 2 dólares Por mis visitas y no bajaba Luego, un poco más pequeño es un dólar Había gente que llegamos bastante más tarde Y cobraba la... Y nos comíamos 4 mierdas Pero medio dólar Pero es que machinima Dejó de dar dinero Hace muchísimo De hecho A muchos creadores de contenido Les debía dinero Básicamente, o sea... Machinima Debía de pasta Los cabrones Solo que para los primeros que llegaron Pues obviamente era una puta fantasía Era farmear dinero Pero... A ver No era una estafa Como tal El problema fue Que yo imagino Que no tenían muy claro Cómo se cobraban Los anuncios en España Depende Nexu se centró más en... No, no Depende mucho Oye, yo tengo amigos Que están en este sector Y con 100.000 visitas Ganan más que con alguien De medio millón Todo depende de los sectores Tío Que YouTube no va en... Tienes este número Y ya está Yo te pongo un ejemplo Yo tengo varios vídeos En YouTube ¿Vale? No voy a decir cuáles Pero tengo Varios vídeos Que solamente tienen 100 putas visitas de mierda Y el CPM Está en Cientos Cientos De euros ¿Cuántos anuncios? Eso no depende de mí Y lo segundo Tampoco depende de mí Son sectores Sin más Que eso no lo eliges tú Eso no lo eliges tú O sea, sin más Tú puedes elegir Dónde te sale el anuncio No, yo sí quisiese en YouTube ¿Eh? Pondría ¿Ciento y la madre? Y ganaría como Dios Solo que no quiero Pero el punto está Hemos terminado esto Me falta Una mierda de estas, tío El punto está Que es a lo que me quiero referir En que 16 millones de la época Depende de los vídeos Muy posiblemente No se Refleja en nada Porque Cierto porcentaje Se lo queda la empresa Otro porcentaje Se quedaba en YouTube Otro porcentaje Se quedaba en Hacienda Otro porcentaje Empieza a restar El cambio de divisas Porque antes era directamente De dólar a euro No, ahora va directamente por YouTube En el caso de los vídeos Ahora pasa directamente por YouTube Que creo que se quedaba En el 30% Y ya Bueno, los impuestos de España Y ya Y te lo dan directamente En euros Ya no hay cambio de divisa Eso pasa mucho El que de todo lo que estamos hablando Todo esto cambió Cuando Google compró YouTube Que era ¿Cuándo? ¿2014? ¿Qué me falta? Aquí está Aquí está Sí, en 2006 Google No cuando se creó YouTube Sino cuando Google lo compró A ver A ver Vamos a ver No cuando se creó No cuando se creó Fue en... El 10 de agosto de 2015. En enero de 2016, tal... A ver, el... 2015... El 10 de agosto de 2015, tal... El 10 de agosto de 2015, tal... El 10 de agosto de 2015, tal... 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 O sea, yo sé que en 2006 Hubo una oferta De 15 millones Que cancelaron, de hecho Es que quiero buscar Pues por esto no me gusta hablar De estas cosas, tío, porque entonces Ahora, hasta que no lo encuentre, no vamos a seguir La serie Eh Es que quiero verlo, tío Porque en España Pasó esto ¿Pero cuándo fue? ¿O por qué? Me la paso A lo mejor me... ¿Pero entonces qué pasó en 2014? ¿Eso es lo que quiero saber? Porque joder, me acuerdo yo En esa época de 2014 O 2015 O 2013 a lo mejor Que todo YouTube de España Estaba con el tema de Google Porque yo con 5 años No conocía a YouTube Yo con 5 años No había tocado en un ordenador en mi vida Por parte de Google Por parte de Google Imagino O sea, a partir de 2014 Se pudo utilizar Google AdSense A lo mejor ¿Ves? 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 No Eso es lo que me refería yo Es que en 2014 No estaba loco Joder No estaba loco En 2014 Todo el mundo dijo Ahora YouTube es de Google Y entonces la peña se empezó A alargar de las Network Y por eso Creo que no queda ninguna O quedará alguna Por ahí Perdida 22, 5, 13, 5, 7, 2 Los ojos llenos de salitre No creen lo que ven Ven y toma un trago Buenos días Eh, Kenway ¿Quién es este? Ade Wally Oficial de cubierta del Yagdo ¿Yagdo? Se me ocurren nombres Mucho mejores Para un barco Ade Estos muchachos Son lo mejor De nuestra creciente confederación Ed Thatch Ben Hornigol Y James Kidd He visto que le dejas llevar pistola Tranquilo, Ben Ade me salvó la vida Y ahora busco hombres Para completar mi tripulación Por aquí no andamos cortos De hombres capaces Pero ve con cautela Un puñado de marineros del rey Aparecieron hace dos semanas Comportándose como si fueran Los dueños del lugar Ya veré A quién puedo reclutar Vale Manda a quien quieras Al Yagdo Yo los pondré a trabajar Gracias Ade Esta conversación Solamente está Estelian En todo caso Si quieres Por las malas Nosotros encantados Ya has visto Más que yo Y en tres de ellos Que me he visto Te puedo decir Que No puedo decir nada De hecho no puedo decir nada ¡No perdemos a ese maldito! Salvar a la población ¿A qué vienen todos esos lloriqueos? ¿Pasa algo? Han venido unos soldados. Eso es lo que pasa. Los envió el rey No me acuerdo el nombre de... Bueno... ¡Eh! Solamente uno. El de los titanes. Este pirata tiene las manos manch... ¡El rey es el rey! ¡En el rey! ¡No! ¡No! Yo cuando vi No existía Ni siquiera segunda, creo Con lo cual, o sí, o no No lo sé No, no, no